si, pero es muy chiquito, es un cartón más largo vamos a buscar los cables, mira para allá nosotros el canal pronto lo vamos a sacar para subirlo ya puedo hablarlo para poder verlo porque que pasa, mira, que es mi recomendación si lo van a hacer ellos allá, por ejemplo, esto que ellos los preparen allá, ya esto es el cable que es lo que no tienen allá, es una recomendación el tema de Pimpuba tiene que ser buscarte, mira, este es 30 libras un 38 libras, que no está malo un 38, sería un 58, sería lo ideal mira, este es que te recomiendo esto es un 58 libras, esto es lo que hacen ellos aquí no te preocupes por el tema de las cositas que están viendo lo único que tienen, estas cositas no te complica porque Pimpuba lo que hace la gente es que le monta el anzuelo o sea, lo tuercen ellos mismos y cortan la medida y del otro lado le ponen el quitavuerta el anzuelo lo hace bien, o sea, mi recomendación amigo mío es que te lleves esto, porque le va a servir a ellos y nada, vale 3 dólares, pico, pero menos mal que montar 35 pero 369 es lo que vale entonces, te puedes llevar, mira, esto para Barracuda es bien bueno para Macarela, que es otra especie que tiene dientes pero es, necesita menos cable, esto es un 69 libras establece 68, que ya esto debe ser menos que esto debe ser esto es un 38 libras esto ya es una cosa bien, 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 más liviana esto, ves la diferencia, aquí te dice 38 libras, 58 58 para todo lo que es Pimpuba, el serrucho y demás el otro es para cosas más chiquitas entonces, no, amigo amigo, esto es para acá mi recomendación a toda la gente yo en mi canal, pronto lo voy a estar haciendo para eso para ayudar a la gente que te enseñe eso, buscate los anzuelos yo, él me pidió de 2... pero eso va a pescar ahí no, no, eso no te va a servir ven para acá él me pidió 2-0, yo no sé no, yo voy a pescar con ese tipo de anzuelos en lo que es bajo en lo que este está pidiendo es 2-0 pero este es... esto no es... allá en Cuba porque aquí es ilegal utilizar este suelo te vas a llevar una cajita que se le va a hacer más de ayuda a ellos allá 1-2-0 y 3-0 sí, pero este no es que es un suelo para la larga porque, para la larga se llama J-port que es este suelo que es largo como estás viendo pero esta numeración ve que es 9-0 y esto acá es... pero este es un suelo que es robado necesita que sea en line que sea... como este aquí este te puede servir este es un 2-0 mira este esto es un suelo 2-0 efectivamente estos son un suelo 2-0 este se lo va a montar a ese cable que estás viendo ahí y te va a hacer falta lo quita vuelta lo suelo yo le mandé la otra vez el quita vuelta ya, entonces ese anzuelo es el 2 lo va a montar con ese cable y el quita vuelta es lo que pone el otro lado y te lo compras en una cajita te sale mejor el mejor precio para que pueda estar ayudando a la gente porque estos son anzuelos 4 estos son anzuelos 2 pero son patacotas de 3 está frío de 3 a ver mira, acá vas a ver siempre el número efectivamente 3, pero que ve que sea recto el anzuelo que no sea jorobado estos anzuelos jorobados y para ese tipo de pesta no te va a servir entonces tienes que buscar estás bien en lo que estás buscando pero que digas ves quizás tienes que decir 3 entonces 5 2 4 2 vamos 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 vamos